no no el papa si lo voy a decir de frente es el representante del maligno en la tierra ocupando el trono de la casa de dios vos sabías que el papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las propias sagradas escrituras pero hay más bueno déjalo ahí no 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 es que lo ofende es que hay otra parte en donde es grosero porque eso es la misma entrevista nada más que es otro fragmento con todos los desastres que causó el papa contra las propias sagradas escrituras anda es el representante del maligno en la tierra ocupando el trono de la casa de dios es el representante del maligno en la tierra ocupando el trono de la casa de dios este este país tiene tantos años de justicia social que sé qué es la justicia social es la envidia el odio el resentimiento a ver originalmente la envidia la envidia era un pecado capital habría que informarle al imbécil ese que está en roma sí que defiende la justicia social que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos por la censura no 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 es censura es al contrario lo que tenemos que tener es más información o sea no censurar a nadie sino que todo esto se difunda que no haya censura porque todo esto se oculta por la síntese hasta un momentáneo es lo若 sea que tenían poder según las alianzas No hay hipocresía, es lo que piensa, ahí está, y hay otros conservadores hipócritas.